Estamos en un porcentaje importante, vamos a estar con un 35% lo que corresponde, recordar que este es un proyecto que es plurianual, el proyecto del papagayo se entrega a finales de este año. Y ahorita para entregar el proyecto, sobre todo el ejecutivo al gobierno del estado, dice al gobierno del estado que ya arranque las obras correspondientes a la parte que le corresponde. Marcamos un paramento, lo que corresponde a partir del eje del paramento de la barda, hacia adentro, resguardamos esos árboles, le damos un sentido de ordenamiento lineal y visual al acceso principal a toda la barda, y sobre todo el tema de que pasa de 14 puntos de acceso al parque a solamente 4. Es un tema de seguridad pública, es un tema de poder concentrar las actividades en solamente 4 puntos. Y eso creo que va a tener muchos beneficios a la población de Acapulco, tener un parque digno, arreglado y que sobre todo sea seguro. Ahorita lo que hicimos fue una visita con la propia alcaldesa, con la afinidad de que pudiera ver los avances en relación a la barda. También tenemos avances dentro del Cerro del Mogote, también lo que corresponde a los accesos, donde ahorita si quieren ustedes pueden ir a la parte donde está la piñata, para que puedan constatar los trabajos que están haciendo. Y recordar a la ciudadanía que al final de cuentas es un programa, es un proyecto que junta los recursos tanto del gobierno estatal como el gobierno federal. Entonces ya estamos por darle, entregarle al gobernador el proyecto ejecutivo de la segunda fase que les competen a ellos. Ya tenemos, digamos, un convenio y colaboración para que ellos ya puedan también arrancar su parte y al final de cuentas este proyecto es un trabajo conjunto entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Gracias.